Antes de cambiar el mundo, me cambié a mí misma. Con A de arriba, de alzar tu voz para sacar lo mejor que encierras, de amar esa fe que ya es eterna, de avanzar hacia la verdad sin velas ciegas. Con R de reto, de romper cada fracaso en experiencia, de respirar el huracán del poder de tus creencias, de rescatar el cambio que late en tu conciencia. Con T de travesía, de traducir las calles de lenguajes de piedra, de trabajar el camino con huellas de polvo y estrellas, de trotar por las letras en las que despierto quedas. Con E de emoción, de envejecer junto a los que siempre serán tu hogar, de enchufar risas y llantos a la corriente de amar, de escribir razones en tu pasión por volar. Me convertí en mi mejor versión, en mi obra maestra, y dejé que ese arte cambiase el mundo.